La pareja ganadora, Yajaira Plasencia y Marcos. Señoras y señores, no lo pueden creer, Yajaira y Marcos. Se coronó como la reina absoluta en la final de Reyes del Show. Yajaira Plasencia ha demostrado una vez más que su talento en la pista de baile es arrollador. Soy el que ganó y se levantó, Soy el que ganó y se levantó, Soy el que ganó y se levantó, Soy el que ganó y se levantó. Trabajando durísimo muchos años, Si no hay llorado, venga con tu mala cara, sécame el paño. Voy a dar un consejo, Para que llegues a menos, Date un tiro, Y muere el ego. Ay, Patulo, que lo disimule, El ingreso de Michelle, la escena, Tú sabes, Mira, para que no especulen. Tú no estás maduro, Todavía he hecho, Para que no te quede, Por meter el pecho. Tú no estás maduro, Todavía he hecho, Para que no te quede, Por meter el pecho. ¡Pa' meter el pecho! ¡Vamos al tiro a tuuuy! ¡Ah! ¡El camino derecho! ¡Va a meter el guante, Para meter el pecho! ¡Este mi camino es amplio! ¡Y estí del destino! ¡Vamos! ¡Va a meter el guante! ¡Eso! Si me gusta, me gusta. Si, si. Si no, me gusta. Y no te cuesta. Y no te cuesta. Más, más, más. ¡Vamos! ¡Gracias! Si realmente me amas, diga sí Pero si no te vas a decir, confes Pero por favor no me diga Quizás, quizás, quizás ¡Bárbara! Los nervios intentaban apoderarse de ella minutos antes de la recta final Sin embargo, su experiencia terminó brindándole la serenidad necesaria Para salir a ganar ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz de la vida Muy agradecida con Dios, con mi familia, con la gente que ha votado por mí Muy contenta Y aunque en galas anteriores Jefferson Farfán prometió estar presente en la gran final de Reyes del Show Ya voy para fiestas, para fiestas, estoy viendo de todas maneras ¿Y tú crees que podamos bailar acá en Reyes? ¿Un totó? Sí ¿Vienes a Reyes? ¿Estás súper invitado, Jefferson? Jefferson, vente y nos bailamos un totó acá Bueno, no conmigo, pero lo bailas La lesión en su tobillo impidió que apoyara a su musa en persona Sin embargo, sorprendimos a la Yejaira con un regalito que abrazó con gran cariño Su felicidad de repente se pudo completar al máximo si hubiera venido Jefferson Sí, pero está malito, pues hay que entenderlo por esa parte, pero yo sé que él me está apoyando desde muy lejos, así que nada, estoy tranquila y muy contenta Te queremos dar una sorpresa a Yejaira Ay, no te creo Jefferson ha venido Ha venido Ha venido, oye, Jefferson, a verte a Yejaira Un abrazo, por favor Al menos se te acompaña con su imagen Está malito, pero ya le mando un besote y nada Este... feliz de la vida, pues feliz muy tranquila Pero en el momento exacto de la celebración La foquita, al parecer muy atento a cada paso que da el amor de su vida La fotografió alzando la copa Para luego comentar en Instagram Unas líneas expresando todo el amor y el orgullo que siente por ella A pesar de que el jeque Farfán fue operado del tobillo izquierdo hace algunas semanas en Portugal Operación que fue todo un éxito Se ha dado tiempo de cumplir con varias actividades de su recargada agenda Como por ejemplo Asistir a la despedida del fútbol que celebró Aldo Olchese hace algunas horas Enyesado y con muletas Farfán llegó en una lujosa camioneta Mercedes-Benz Ingresó a uno de los camerinos del estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador Y salió con la camiseta del Deportivo Municipal puesta Así disfrutó de un momento entre amigos Y es que para nuestro goleador el yeso no significa problema alguno Al regresar a nuestra ciudad Obviamente un poco incómodo al no poder moverse libremente Recibió la mejor de las sorpresas y se olvidó de la lesión Su amada Yajaira lo esperaba en su cuarto El mismo que llenó con fotografías juntos Corazones y cartas Bienvenido mi amor Reza el mensaje que la rubia escribió en Instagram La foquita conmovido con tanto cariño Se tiró a la cama a disfrutar del detallazo que su amada le dio al recibirlo Las siguientes fotos posteadas muestran a un comodísimo Jefferson Recibiendo el desayuno en la cama Atendido por su mamá y su enamorada El ambiente de amor en aquella habitación jamás se pierde En su cabecera una colección de sus momentos más cursis velan su sueño Seguramente aquel detalle es lo que lo tiene de tan buen humor Tanto así que por navidad la foquita decidió premiar a sus seguidores Sorteando dos camisetas y unos chimpunes Para ganar solo necesitas hacer un comentario en la foto colgada en su cuenta de Instagram Y mencionar a tres amigos La pareja de moda vive al máximo el amor que los ha consolidado como el romance del año Aquella talentosa y vigorosa joven del RIMAC Quien soñó con brillar en los escenarios algún día cuando era una adolescente Ha logrado no solo que su nombre retumbe en los oídos de la mayoría de peruanos Sino también conquistar el corazón de uno de los hombres más codiciados de nuestro país Pasan los días y al parecer ya Jaira y Jefferson andan más enamorados que nunca Los detalles siempre han sobrado en su romance Las continuas muestras de apoyo a su amada abundan en los últimos días O como el tremendo arreglo floral que la foquita le envió al set de reyes del show para alentarla Mi amor a George esta noche sé que la van a romper en la pista de baile y puedan salir de sentencia Confío en su talento, sabes mi amor cuánto te adoro, sabes cuánto te apoyo, te deseo lo mejor Bendiciones en el día de hoy, te adoro mi amor Saludos a todos mis especiales partes amigos que son los papás Era su amado Jefferson quien se vistió para la ocasión, cruzó las piernas con actitud de divo sentado en un lujoso sillón Su saco irradiaba elegancia y en combinación con toda su vestimenta encajaba a la perfección en la gala como un rey del show Le dije amor puedes votar por mí porque todo el mundo me manda menos tú Entonces le dije por favor, tu voto es muy importante Pero ante un amor tan grande las críticas también fueron enormes Sin embargo el romance del año ha demostrado ser a prueba de todo Estamos tranquilos los dos y pase lo que pase estaremos juntos y bueno Que Dios decida hasta cuándo duraremos pero estamos muy tranquilos Y digan lo que digan, yo creo que es parte de Y cada sábado la Foquita, hombre detallista, le da una nueva sorpresa a la dueña de su corazón Jefferson buenas noches Buenas noches, dijela, ¿cómo estás? Por favor, Jefferson dime qué hora es allá en Dubai Ya casi son casi las 9 de la mañana Es de las 6 de la mañana despierto viendo el programa De verdad, ¿qué te pareció el baile de Yajaira? ¿Qué te ha parecido estos resultados? Yajaira se quedó Y te digo una cosa, Jefferson, ha estado bien pegadito con Ismael Pero finalmente Yajaira, el público quiso que Yajaira se quede ¿Cómo has recibido la noticia? ¿Cómo lo sentiste cuando leí el resultado? Bueno, espectacular, de verdad fue algo increíble Sentí lo que mucha gente siente cuando va al estadio Cuando están en las tribunas, de verdad una emoción increíble Y ahora lo entiendo yo cuando va al estadio y gritan el gol Y como buen pelotero, sus celebraciones de gol también se las dedica Incluso en la cancha ¿Y cómo bajas? Abáj culture Libre Farfán, libre Farfán Jefferson para darle, Jefferson para darle Un gray ¡Gol! ¡Gol! ¿Bailó bien el Totó Jefferson? Sí señor, bailó bonito. ¿Cumplió con las expectativas? Cumplió con las expectativas. Es un enamorado que dedica goles, ¿no? Te está dedicando a los goles. Así es, contenta, contenta. ¿No viste el Totó? Por supuesto. Bueno, en especial porque toda esta semana se está hablando del Totó y bueno, ya como le dije a tu colega, ya estoy para el gran show. Me tiene que convocar ya. Y es que te convoque Gisela, yo le digo a Gisela. Gisela tiene que convocarme para bailar con mi enamorada, ¿no? Aquel corto y singular baile de la Foquita fue solo una pequeña muestra de su talento para moverse al son del Totó. En este año, debido a su lesión, no pudimos verlo en todo su esplendor. Sin embargo, dentro de poco, sus heridas sanarán. Y quizás en la siguiente temporada, Farfán nos demuestre que tanto ha aprendido de la reina absoluta del Totó. Y cómo bajar? ¡El Totó! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!